a su nombre gloria gracias papá gloria primera de samuel primera de samuel capítulo uno y vamos a leer el versículo dieciséis saludamos también a Yolanda Crespo aleluya que nos sintoniza y Cristian Dios bendiga aleluya grandemente y a todos los que nos están sintonizando con las redes sociales que bueno gloria a Dios lo tenemos amados dice la poderosa palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora padre gracias por esta palabra una historia que quedó plasmada en tu libro sagrado como una gran enseñanza para nosotros permite que hoy nosotros podamos señor levantarnos contra todo pronóstico derramar nuestra vida a tus pies señor reconociendo que el poder es tuyo y que tú tienes padre mío el poder de cambiar todo pronóstico señor ayúdanos papá pon tu palabra en mi boca para llevarla al corazón en esta hora señor te lo pido que el nombre poderoso de jesús amén gloria a dios pueden sentarse y amamos después de ordenar este mensaje me levantaré contra todo pronóstico yo no sé cuál es tu pronóstico si es que te han pronosticado quizás algunos pronósticos los conozco gloria a dios pero dios sí conoce cuál es tu pronóstico gloria al señor y para que podamos entender esa palabra pronóstico que la escuchamos mucho mucho aún en las noticias cuando la vemos vamos a ver el pronóstico del tiempo que es lo que se pronostica que va a ocurrir aleluya pronóstico es un conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro a través de ciertos indicios o sea que hay indicios hay señales hay estudios que nos permiten pronosticar algo gloria al señor y lo quiero que hoy nosotros recordemos la historia día de un hombre ya que se llamó el cana un hombre servidor de dios el dios de israel gloria al señor y este hombre tenía dos mujeres ana y penina y fíjese que hay un detalle que yo encontré hoy mientras estudiaba esta palabra y es que si nos vamos a la lectura hebrea vemos que dice que ana era la primera y penina era la segunda y que quiere decir esto por lo que podemos ver él se casó primero con ana esa era su primera esposa y ella puede que haya ocurrido lo mismo verdad que pasó con sara que como no podía tener hijos pues ahora mismo le dijo tomó mi esclava no sabe cómo que ocurrió la cosa es que el cara se casa con otra mujer posiblemente porque ana no le podía dar hijos porque era este era el pronóstico de ana no podía darle hijos al hombre que amaba porque porque había una señal en este y por lo cual no podía darle hijos pero la segunda esposa de cana si pudo darle hijos y le dio hijos y le dio hijas en plural así que no sabemos por cuánto tiempo ana estuvo sometida aleluya a la prisión a la burla la mofa aleluya por parte de penina la segunda esposa de cana porque por lo que nos dice la escritura aleluya en cada tuvo varios hijos con penina gloria al señor su nombre y cuenta la historia gloria al señor que año tras año iba en cana a silo a ofrecer sacrificios iban a adorar aleluya y cada vez que iban a adorar dice la escritura que en cana verdad de ese sacrificio pues le daba penina la porción de penina le daba a sus hijos y le daba a sus hijas aleluya y a ana dice la escritura que le aportaba una porción especial y el hebreo dice una porción doble le daba un poquito más le echaba como que un poquito más al plato y dice la biblia que era porque la amaba aleluya pero cada año también aleluya penina aleluya se burlaba de ella me imagino esta escena amados que cuando el cana estaba repartiendo a penina y a sus hijos me imagino a ana aleluya con su pronóstico de que no podría darle hijos a ese hombre aleluya viendo la burla viendo la moja y aquella segunda esposa aleluya cada año mientras él repartía aleluya la primera esposa la mujer que el cana amaba gloria al señor oigan y aparentemente ana se cansó se estaba cansando de aquel otro vio ya no estaba comiendo porque vemos que ella no comía no quería comer se pasaba llorando y el cana su marido se le acercó y le dice porque lloras porque no comes porque está afligido tu corazón no te soy yo mejor que diez hijos le dijo el marido gloria a dios bueno y esas palabras seguramente animaron a saludar hay palabras hermanos que te animan que te lanzan aleluya a ahí a donde tienes que ir aleluya hay palabras que te construyen aleluya aleluya que te sacan de la tristeza pero hay palabras que te destruyen aleluya que te desaniman gloria a dios aleluya que te tiran a la oscuridad gloria a dios en las palabras del cana aleluya fueron palabras de adiento gloria al señor a su nombre gloria a dios dice la biblia que ana se levantó después que hubo movido o sea que esas palabras le dieron nada de comer como quien dice que muchacha si si tú sabes lo bien que yo te trapo yo soy mejor para ti que diez hijos que los tuviera muchacha tranquila gloria a dios que no estoy aquí para ti yo estoy aquí para darte una porción doble una porción escogida aquí estoy hoy para ti su nombre gloria a dios oíganme y aleluya me imagino que esas palabras la levantaron gloria a dios aleluya y dice la palabra que ella después que comió y me vio en silo aleluya entró en el hogar donde estaba el sacerdote el sacerdote dice la pica que estaba sentado en una silla aleluya y ella escogió una esquina y comenzó a clamar al que todo lo puede al que todo lo ve al que todo lo entiende al que conoce el corazón al que conoce la intención porque a ese no se le escapa nada nosotros podemos decir cualquier cosa pero dios hay quien conoce lo que estamos diciendo porque si dios lo conoce a ellos se le escapa nada dice la palabra del señor que ella comenzó aleluya a orar con amargura de alma aleluya yo no sé aquí si hay alguien que ha ayudado con amargura del alma yo creo que sí yo también que nos hemos postrado y hemos hasta cuando estamos solos que no hay nadie en la casa nos aprovechamos y gritamos aleluya cuando no hay nadie cuando hay gente pues tú sabes pero cuando no hay nadie cogemos y abrimos la boca y gritamos adiós ella estaba llorando 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 amargamente dice que lloró abundantemente y en ese llanto dice la escritura que ella hizo promesa a dios ella dijo si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidarás de tu sierva sino que tienes a tu sierva un hijo valón solo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza aleluya aquello era una promesa bastante seria porque no pasará navaja sobre la cabeza de un varón implicaba un voto nazareno nazareo Nazareo y ella se acreció aleluya hacerlo por el hijo que no existía aleluya al hijo que el pronóstico decía no lo vas a tener aleluya mi alma te alaba el amigo prometo dedicarlo a ti para que te sirva y no te prometo aleluya que no pasará la baja sobre esa cabeza o sea te prometo que ese niño yo me voy a encargar de dejarlo en la casa tuya y que te sirva por siempre su nombre y odio ella sabe en el lío que se está metiendo sabe hay gente que se mete en el lío hay algunos que lo saben y se arriesgan tú sabes porque somos humanos y es somos personas imperfectas y esto lo tenemos que tener bien claro que tenemos los pies en la tierra y que somos hechos de barro como dijo Pablo ese tesoro que tenemos nosotros que es el tesoro de la salvación está depositado en vacinas de barro para que se sepa siempre que el poder es de Dios y no de los hombres que nosotros todos los días necesitamos la misericordia de Dios porque nada somos a Dios no le gusta que digamos yo sea el más santo que a aquel eso no le gusta a Dios porque la gente lo dice su nombre y gloria Dios había dicho Deuteronomio 23.21 cuando hagas un voto al Señor tu Dios no tardarás en pagarlo porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti o sea que Ana conocía esta palabra y ella se atrevió a hacer una promesa como aquella mientras en ahora como decimos por acá que se nos viene a toda la nada y tú sabes que se nos sale todo y que necesitamos un paquete de servilletas porque eso sigue y sigue bajando aleluya aleluya y estamos ahí ante la presencia de Dios chora 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 ante la presencia de Dios aleluya que el sacerdote pique tú sabes ya estaba perdiendo la visión porque hay gente que va perdiendo la visión cuando se despega de este libro va perdiendo la visión ¿no ve? y se le acercó porque dijo padre esta mujer lleva ahí bien volando déjame acercarme a ver si logro escuchar algo y se acercó pero como ella lo que hacía era moviendo los labios y llorando porque ella hablaba con el corazón al que la estaba escuchando ella no quería que nadie la escuchara y por eso hablaba con el corazón aleluya Dios de los cielos aleluya que él te conocía su oficción la que los hombres ignoraban la conocía Dios porque los hombres pueden ignorar la aflicción de nosotros pero hay uno que la conoce hay uno que la conoce y él como yo ya no tenía mucha visión que digamos como la miraba y la vio así tú sabes media media loca le dijo hasta cuándo estaba borracha muchacha y le estaba eso era un insulto decirle que estaba borracha se suponía que ellos no se emborrachaban podían tomar vino pero no se emborracharse y ella el sacerdote la trató de borracha y gente que te mira y te juzga mal porque no juzgan con el espíritu pero a la lucha de la que juzga con el espíritu sabrá la verdad de tu corazón ¿quién está tú vino de ti muchacha? dije eres serio y Ana me imagino que levantó la cara toda llena colorada con la nariz grande con los ojos grandes aleluya porque llevaba tiempo llorando en aquella silla en aquella esquina perdón y con la cara colorada aleluya me imagino que lo miró y con humildad le dijo no señor mío reconociendo que aquel que estaba ahí era el sacerdote de la casa de Jehová respetándolo aleluya porque hay que respetar al sacerdote de la casa de Jehová porque hay quien no lo respeta le dijo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni citra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierna por una mujer impida porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora o sea llevo tiempo hablando con el que me puede ayudar porque es que mi alma está angustiada hasta la muerte y no he encontrado a nadie que le pueda socorrer su nombre gloria aleluya él no le quedó otra verdad de decirle ven paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le ha hecho y nada no la sabía porque acuérdese que ya estaba aquí hablando con mi cosa hay cosas que quizás nadie sabe de ti y tú solamente se las has dicho a Dios pues sí que se va diciendo a él porque el único que te pega a mi madre es Dios Aleluya es el único que te puede usar es el Señor Aleluya es el Señor su nombre Aleluya Aleluya dice la palabra que ella lo que respondió fue hay en tu cielo la gracia delante de tus ojos dice que se fue por su camino y dice que conmigo y no estuvo más triste Aleluya se le fue la depresión se le fue la ansiedad porque cuando nos postramos ante los pies de Dios se nos va la congoma se nos va la angustia se nos va la ansiedad y se va la depresión su nombre es Gloria dice la vida que ellos el cana y ella se levantaron de mañana y adoraron delante de Jehová parece que todavía estaba que decirlo Gloria a Dios Aleluya y después dice y volvieron y fueron a su casa en Ramá Aleluya y el cana Aleluya a su nombre a su nombre dile que ahora no tendrá que decirle nada en cara Jehová opuso en su corazón la Biblia dice que en cara se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella se pasó desde cuando no se ha llegado a ella porque ella estaba deprimida y con toda aquella angustia de la segunda esposa purgándose de ella diciéndole aquí tengo yo un par de niñas y un par de niños son de tu esposo mi esposo y yo soy quien le ha podido dar prore a el cana y me imagino el rostro de aquella mujer triste angustiada que quizás ni se hablaba mucho con el cana pensando yo como son las cosas verdad en la realidad de los hogares Gloria al Señor hoy tenemos que levantarnos amados contra todo pronóstico y pedir ayuda al que nos puede ayudar y si no somos nosotros los que no los que tenemos el pronóstico por lo menos comportarnos como el cana que le dijo aquella mujer angustiada porque lloras porque no comes porque estás triste acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos aleluya seguramente esas palabras fueron las que le ayudaron a ella a levantarse y pulsarse aleluya gloria al Señor miren amados porque el pronóstico de ella era muy muy triste de cazador ¿por qué? porque amados para el pueblo de Israel la esterilidad de la mujer era un estado de mucho sufrimiento porque era una vergüenza en la revelación de Dios a ese pueblo Dios aleluya si recordamos en el siglo 28 Dios había dicho y los bendijo Dios y les dijo fructificar llenad la tierra a la pareja y cuando una mujer no podía fructificar ¿cómo se sentía? si no le podían a las progres a su marido bueno en una ocasión Raquel le dice a Jacob su marido dame hijos o me muero mira lo terrible que era el pronóstico de esta mujer dame hijos o me voy a morir que angustia de tristeza quizás para algunos años en el siglo XXI ay a mi eso no me si no tengo hijos me da lo mismo pero para ellos su cultura el conocimiento que tenían ellos de que Dios era quien hacía fructificar quien multiplicaba ellos se sentían aleluya como olvidados por Dios su nombre gloria pero Ana se levantó contra su pronóstico y fue a la presencia de aquel que podía quitar aquella vergüenza de sobre ella gloria a Dios dice la Biblia verdad porque Dios le otorgó la bendición que hizo cuando Dios otorga bendición que lindo gloria a Dios aleluya dice la Biblia que cuando Ana destetó a Samuel ya teniendo ella el fruto aleluya de lo que había pedido a Dios cuando lo destetó o sea cuando ya el niñito podía comer solito que ella comía solito gloria a Dios porque en una el canal le dijo vamos a adorar y ella no vete tú que yo todavía estoy usando la roda de leche al beber que es muy chiquito todavía me lo voy a llevar para allá gloria a Dios pero cuando yo aleluya donde está me quedo más solito entonces yo lo llevo porque le prometí a Dios dejarlo por allá su nombre gloria aleluya dice que cuando ya Samuel comía solito gloria a Dios aleluya Ana y el canal lo llevaron al templo para que sirviera a Dios en el templo gloria al Señor y después de presentar en el altar el novillo aleluya el canal y Ana lo entregan aleluya al sacerdote Eli oígane y Ana le dijo Señor mío hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios yo le pedí este niño y él me lo concedió y la Biblia dice que oraron gloria al Señor hay una versión que dice que el canal se inclinó así hasta tocar tierra y adoró gloria al Señor entonces la oración de Ana cambió cambió que lindo cuando nuestra oración cambia aleluya que lindo cuando cambia la oración aleluya porque ahora la oración de Ana aleluya era otra aleluya algunos le ponen cántico porque seguramente quizás la utilizaron para cantarla pero si vamos a la traducción o sea al original dice oración ella comenzó a orar diferente dijo Señor yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nueva fuerza posiblemente que ella no tenía mucha fuerza para parir pero Dios se la dio aleluya puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado y estoy alegre nadie es santo como tú Señor nadie protege como tú Dios nuestro nadie hay fuera de ti que nadie hable con orgullo que nadie se janta demasiado porque el Señor es el Dios que todo lo sa que todo lo sa que todo lo sa y Él pesa y juzga lo que hace el hombre Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles los que antes tenían de sobra ahora se han tirado por un pedazo de pan pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen la mujer que no podía tener hijos ha dado la luz siete veces pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente en marchita el Señor quita la vida y la va nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir el Señor nos hace pobres o ricos nos hace caer y nos levanta Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al méndico para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor porque el Señor es el dueno de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo que clase de oración Él cuida los pasos de sus fieles pero los malvados mueren y los cuida porque nadie triunfa por la fuerza el Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará trueno contra ellos el Señor juzgará al mundo entero dará poder al rey que ha escogido y hará crecer en su poder oígame ahora termino con una palabra escatológica porque ella conocía la escatología la gente de Israel sabe que hay un redentor prometido y que el hijo aleluya de David reinará y ella aleluya le puso un sello a esa oración aleluya el Señor juzgará el mundo entero dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder alabas un área que grande que grande la gloria de Jehová aleluya ya Ana no era aleluya aquella burlada aquella marchita aquella estéril ahora ella era la que podía dar a luz a su nombre pasó el tiempo amados pasó el tiempo y con esto ya estoy cerrando el mensaje y dice la palabra del Señor que Samuel mire hermanos que dice reina hacer un paréntesis aquella fe de Ana siendo una mujer estéril por años lo podemos saber por suceder cosas con tantos hijos estéril por años la fe de ella la llevó a parir uno de los más grandes profetas del mundo entero Samuel el profeta mire para que usted vea no pierda la fe no la pierda que cuando nosotros con nuestras lágrimas movemos el trozo de Dios y le somos fieles y Dios sabe que le cumpliremos el hará con nosotros prodigios y maravillos su nombre dice la Biblia que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un esoterino o sea que ella estaba vestido como todo un sacerdote gloria a Dios aleluya siendo joven imagínese desde chiquitito estaba allí y era Ana la que le hacían vestir letras llevaba tú sabes ella se lo dedicó a Dios y yo le decía es el tuyo lo voy a vestir aleluya como todo un sacerdote gloria a Dios aleluya y dice la palabra y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año le traía la túnica nueva gloria a Dios cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado y dice la Biblia que el sacerdote elirió esto ¿verdad? y dijo wow contra tú sabes esta mujer dejó el niño aquí el niño es de ella primero una mujer estén esperando a un niño y lo deja aquí y cada año le trae una túnica lo viste de sacerdote a de lucha y sabes que el hijo la jugó bien en esta oración porque cada vez jugamos mal y hay veces que jugamos bien así somos porque somos humanos y no sabemos nada gloria al Señor y mira dice la palabra del Señor y Herida dijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová tiene hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana cuánto le gusta que Dios visite y visitó Jehová a Ana y papá visítame Dios mío papá visítame muy raro y papá visítame y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía adelante desde Jehová que historia tan fascinante que palabra tan poderosa que nos enseña a no rendirnos a creer en Dios ante todo pronóstico aquí hay testimonio de Soda como el testimonio de Iragi con Yaghi cuál era el pronóstico esa niña se muere ahí está sentada levantada una mayoría tiene una trastiotomía pero no está en el lugar de tormento alaba la gloria de Dios porque iba rumbo al lugar de tormento y eso lo digo por testimonio porque trató de quitarse la vida y lo digo por testimonio pero había una madre en el lugar a modo tendido perdón mi expresión que me salió un poquito de la formalidad clavando a Dios y había una iglesia clavando a Dios no te la lleves sáca de las cartas de esa carna Espíritu de Dios aleluya gloria a Dios contra todo pronóstico bueno yo la fía pero ella no sé por cuánto tiempo Hidalis no despertó dos meses y medio en el hospital de Carolina entubada siento el pronóstico decía se muere pero cuando hay clamor como nos mandaron a comprar la tumba y todo mandaron prepárense en que esa muchacha se ha bebido no sé cuántas fibras no despierta no hay no hay indicios de que sobrevivirá pero el poder de la oración el poder que hay en la oración muere el trono de Jehová Dios conoce a la gente Dios conoce a la familia Dios conoce Dios sabía que Ana iba a cumplir Dios no conoce sabe quiénes somos delante de su presencia para Dios no hay nada imposible hoy nos tenemos que levantar y postrarnos pedir auxilio al que todo lo puede y vivir en obediencia sobre todas las cosas porque de nada nos vale los milagros para que tú quieres un milagro si no vas a vivir obediente para que tú quieres echar fuera demonio si no vas a ser obediente para que tú quieres para que tú quieres profetizar si tú no vas a ser obediente te vas a vender como quieras va bien que la obediencia va por encima de los milagros y de las obras de poder que nos vamos a hacer somos civiles para nada Jesús mismo lo dijo no pidamos milagros sino vamos a ser obedientes y termino con lo que dijo Pedro primera de Pedro 5 del 6 al 10 con esto termino quiero empezar y canto una alabanza cállese silencio gloria a Dios dice la poderosa palabra del Señor en primera de Pedro 5 del 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera cuando fuera que no es el tiempo mío sino que es el tiempo es lo que no podemos entender muchas veces y batallamos en los cuantos ¿verdad que sí? echando toda vuestra ansiedad sobra sobra porque Él tiene cuidado de vos sed sobrios y verás porque vuestro adversario es el diablo como el de otro quien te anda alrededor buscando a quien al cual resistir firmes en los pensamientos que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mur más el Dios de la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca no te des por vencido hay veces que como humanos queremos darnos por vencido yo soy pastor hermano por los seis años llevo tantos años cantando y aún siendo pastora mi hermano me he querido dar por vencida y este libro esta palabra primero me habló a mí no se te ocurra darte por vencida no te des por vencido recurre al que todo lo puede recurre al que te puede cambiar el pronóstico para gloria contra el señor calla ese silencio gloria a veces la vida te grita al cabral que fuerzas te faltan y que nunca 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 podrás secar a veces los años te dicen no no Gracias.